Buenos días mis amigos, aquí estoy una vez más con ustedes, mire, ando acá por la milpa. Bueno, ya le comenzamos a hacer unos movimientos acá, mire, este, andamos quemándole la maleza para sembrar el maicillo o el sorgo, como le llamemos allí por México. Pues allí le llaman el sorgo, acá nosotros el maicillo. Y pues aquí ando por este costado, y así mire, está la milpa. Así está, gracias a Dios, pues, que la lluvia le cayó en un tiempo donde, pues, pudo echar su bonita mazorca. No está pareja, porque hay partes que se me quedó más, menos, creció menos la mata y la mazorca también. Bueno, entonces, allí, como ustedes pueden ver, voy a ver si me puedo enfocar. Como ustedes pueden ver, ahí, este, pues, allá andamos, mire, ahorita, pues, allá anda, nomás, el chinito, William y Leonel. Ahorita andan con las bombas, le he dado ahí chance a Leonel, que él ande regando ahorita también. Él está bajando el agua, así es que vamos a ir por donde ellos andan. Y, pues, para que ustedes puedan ver de qué manera, bueno, quienes ya lo han hecho, quienes ya lo han hecho, este, van a recordarse. Y quienes no lo han hecho, pues, este, van a, van a ver la manera de cómo se riega en medio de las milpas. Y, por supuesto, porque andamos regando ahorita, para que, cuando doblemos la milpa, ya, este, hayamos pasado fumigando la maleza y ya no quede aterrada sin fumigar. Y viera qué calor ahorita, sí, la verdad que se siente un vapor algo serio, porque no es fácil, porque como aquí, andar en medio allí, no le ventila casi. Pero, mire, pues, ahí está. Gracias a Dios, como les decía, mire, pues, la milpa nos ha echado bonita mazorca. Miren, hay partes bien bonitas, la verdad, miren. Como les decía, hay partes que se nos quedó un poco, este, menos, pero, pues, gracias a Dios, la mayoría, sí, se ha desarrollado. Pero, miren, ahí se puede ver, ahí se puede ver la mazorca. Gracias a Dios. Vamos a ir por donde andan estos chicos, a ver qué tal. Miren, este es un camino que dejamos por en medio para que no nos quede tan largo. O sea, para pasar, cuando se nos termina la bombada, o cuando traemos jabón. No, porque a ambos lados es de nosotros. La manzana y media, como ya muchos amigos ya saben. ¿Verdad? Así que vamos a ver por aquí. Ya acá, ya pasamos. Mire, todo esto ya lo hicimos hoy en la mañana. Y aquí, en este costado, andan ahorita regando. Mire, acá estaba más alta la maleza también. En esta parte que se me quedó más baja la milpa, la maleza también se desarrolló más. Porque, pues, formalmente, si ustedes se fijan acá, ya está, es menos. Pero aquí le pegamos otra pasada antes, cuando nomás que íbamos a surpatear. Pues, por aquí viene el chinito. Mire, comanda, como que es árabe. Ahí viene el chinito, miren. ¿Cómo está, chinito? Bien, gracias a Dios. Ni se conoce, miren ahí, comanda. ¿Sos que no? No, la verdad es que no se conoce. Sí. La verdad es que, ¿por qué se pone esa camisa así? Porque mucho lo raya la cara a uno, las hojas de la milpa. Y con eso ya se evita eso. Ajá, y pica también. Cabal pica también. Bueno, ahí está, miren el chinito. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene de que usted ya se puso esa bomba en el lomo? Unos cuatro años quizá. Cuatro años, vaya, miren, ahí está. El chinito ahí anda con todos los poderes y ahorita ya se puso fuerte la hora. Sí, ya está fuerte ya. Pero ya íbamos ya de bajada ya. Hay que darle, todo el modo. Bueno, sí, esa bomba anda fallando. Sí. Y Leonel. Por ahí viene. Anda fallando esa bomba, no sé, algún empaque quizás el que... Vamos a ver, sí. Aquí viene Leonel. Aquí viene. O la dejaron. No va. Me dejaron ahí. ¿Dejaron calle o va, Wil? No. Aquí no va. En arriba viene Leonel. Aquí, en esta. ¿Vos que me dejaste calle a mí? Sí. Ahí. Y ahí está Leonel. ¿Y Leonel? Sí, es. ¿En cuál viene Leonel? ¿Abajo viene? Abajo viene. Ahí viene William ahorita, miren. A William lo tiene gordo una avispa que por ahí lo besó. Es que cuando están las milpas así, este, les gusta hacer panales a las avispas de chilesate o de borcadora. Ah, ya se te hincho el cachete bien gordo, te anda. Pero bueno, mira ahí está, ahí anda William pues con todo también. William anda bien equipado. Este, Leonel es el único que no anda bien equipado por ahorita, pero, sí. Este, es bien importante y está. Mira ahí anda tecniqueando al papi chulo. Así es. ¿Cómo se está sintiendo? ¿Ah? ¿Cómo se está sintiendo? ¿Ahorita se siente como? ¿Un poquito cansadito? Se siente como nuevito. No, ya cansadito. Como ya tenía tiempo, no ponerme la vuelta. Sí, ajá, la verdad es que. Sí, ajá, la verdad es que. Sí, ajá, es que Leonel casi la bomba, pues, es que él no jala el agua, la verdad. Entonces, pero, vamos, que ya vaya también teniendo un poco de práctica, experiencia. Con la bomba también, verdad. Así es que, bueno, que bien. Hay que echarle ganas porque vamos a terminar. Pues, ahorita las chicas no, no, no van a aparecer en este video. Solo nosotros porque. ¿Están en la casa? Sí, ahorita las chicas están en la casa. Ah, ya reempújale, ya remángale. Vaya, miren, ahí, pues, como les digo, vaya de allí hasta abajo, es donde nos viene quedando. Vaya, miren, acá es donde yo les decía, miren, acá nos afectó la seca, miren. Miren, esta orilla se nos quedó bien chiquita, pero echó la mazorquita ahí, miren. Ahí tiene su mazorquita, pues, gracias a Dios, sí. Como quiera, pues, chiquita, pero echó, defendió lo que le depositamos. Ahora, miren acá, donde aquí había más basura de maicillo, la humedad se mantuvo más, miren. Y bien se nota la diferencia, vean. En cambio acá no, acá nos quedó bien, este, limpio, sin basura. Y ese es el detalle que sucede cuando ya llueve y, este, no le guarda humedad. Porque como no hay nada de basura y cuando se tarda para volver a llover, ese es ahí el detalle. Vaya, miren, de ahí donde vienen los chicos, para acá es donde, pues, va quedando. Y, pues, como Leonel anda ahorita allá con la bomba, entonces, yo voy a ir a traer agua. Porque Leonel estaba jalando el agua, entonces, aquí tenemos el campamento. Y yo voy a hacer ese movimiento de ir a traer agua. Vean. Aquí tenemos los, el campamento. Ahí están los venenos. Y aquí tenemos, miren, el depósito con agua. Pero, vamos a ir a traer más. Vamos a ir a traer más porque, para que siempre tenga. Me eché un sorbito de agua porque, como aquí tenemos que poner un repaso después, entonces, vamos a ir a llenar agua. Vamos a ir a traer agua para echar allí al recipiente. Para que nos quede allí cuando necesitemos más para el repaso. Así es que, mis amigos ahí, saluditos, pues, a todos mis contactos de WhatsApp. A todos los que nos están siguiendo en nuestro canal. Saludos para todos. Y a todos aquellos que se están suscribiendo, bienvenidos a nuestro canal. Saludos para todos los campamentos. Pues, sabemos de que nosotros lo que hacemos es tratar de llevar los trabajos del campo. Este... Hasta acá. Este es otro amigo colindante que tiene acá la milpa. Tiene su milpa también. Y, por acá, vamos a pasar el cerco para ir a traer agua allá. Porque el agua está ahí en esa quebrada. Aquí es donde Leonel ha estado viniendo a jalar el agua. Y, entonces, ahorita, como pueden ver, algunas milpas ya las doblaron. Por lo menos nosotros ya vamos a entrar en eso también. Así es que ahí les vamos a llevar el otro video. Doblando la milpa. Y en la siembra también. En la siembra del maicillo. Así es que no se pierdan nuestros próximos videos que vamos a hacer acá, trabajando en lo que es el campo. Para que usted se recuerde cuando usted, pues, lo hacía. Quizá ya tenga tiempos, años de que ya usted ya no hizo, ya no hace esto. Y quizá se recuerde cuando usted andaba por una quebrada, por los potreros. Y acá. Miren, acá vamos a bajar. Acá entonces, es donde, pues, miren, se llena. Uy, permítanme que no se ve nada. Allí. Ahora sí. Miren. Este es un rechuelo, una quebrada. Acá es donde vamos a llenar. Miren. Acá. Entonces todo esto que usted se pueda recordar. Cuando usted quizás iba a llenar su bomba, su cántaro. A una quebrada, un rechuelo como este. Espera, qué fresquito está aquí. Y no sé si alguna vez a usted lo asustaron en algún lugar como este. Déjeme saber en el comentario ahí. Bueno, en el caso mío, a mí nunca me han asustado. Pero a un cuñado, sí. Ya lo han asustado así en quebradas. Pero a lo que es a mí, nunca. A mí nunca me han asustado. Entonces, ahí déjenme sus comentarios. Sí. A usted ya lo han asustado en un lugar como este. Tengan ganas de bañarse aquí. Esta agüita, la verdad que es bien, bien aseada. Bueno, no higiénicamente va aseada, aseada que se diga. Pero, pues, la verdad de que, por estas zonas, esta agua, pues, es de la que cae, de la que nace, así en los pantanos. Entonces, ya busca su salida, ya busca para estos lugares como acá. Pero así es que, bueno, voy a ver si nos logran ver. Gracias a todos los que siempre están ahí con nosotros. Se les quiere, se les aprecia, se les agradece. Bendiciones para todos. Y nos vamos a ver en el próximo video. Saludos y nos vemos.